Música ¿Qué tal Warhammeros? ¿Cómo estáis? Espero que bien, porque hoy empieza lo bueno Total War Warhammer 3 Primer vistazo al gameplay Empezamos Vamos a ver Key Slave The Motherland has turned her back on us Exiled to a wasted land Brothers and sisters betrayed Lost and meek cling to power Uff, se viene Hola amigo Siga el oso, siga el oso Does it make us weak To witness endless loss Do we falter? No Hala, venga, la hueste Perserques de corne La leche ¿Un lobo especial ahí o qué? La madre ¿Este quién será, tío? ¿Quién creéis que es? Porque anda que no hay paladines del caos, macho Oh, Katarin, qué guapa El oso gigante De roca y hielo Sangre para el dios de la sangre Ese buen devorador de almas Oso, ¿qué haces ahí? Te vas a quemar oso Joder Ha llegado un poco lejos, ¿no? El puto oso Tienes que controlar a tu oso Porque si no te lleva a los reinos del caos ¿Vale? Eso es lo que aprendemos el día de hoy Importante Ahí lo habéis tenido el trailer cinemático De Total War Warhammer 3 Con gameplay cinemático Pero utilizando modelos, texturas, todo del juego Hace nada tuvimos un teaser trailer De unos 30 segundos Que nos presentaba un poco el gameplay Que conoceremos, que veremos a continuación Mañana mismo tendréis No solo en los apartados oficiales de Creative Assembly Sino aquí En Mundo Warhammer Gameplay de Total War Warhammer 3 Ya he jugado el juego Y os puedo decir Mola mogollón Mañana Mañana os podré empezar a mostrar Todo lo que estuve grabando Así que suscríbete Si te gusta todo esto Y no te lo quieres perder ¿Y qué decir de este gameplay trailer? Podíamos ver los edificios de Kislev Que yo personalmente Pues no los había visto con anterioridad Me había estado reservando este vídeo Para reaccionarlo con vosotros Aunque pues lo he tenido tiempo antes De que saliese oficialmente Lo estoy grabando antes De que salga Vemos infantería muy peleona de Kislev Vemos las unidades montadas en osos Pues muy canónico todo Aunque podemos esperar Nuevo contenido Esto ya os lo comenté Porque van al final A hacer un reboot De todo Warhammer Fantasy Con Warhammer The Old World El juego de mesa De Games Workshop Que todavía estamos A día de hoy Esperando Y pues Kislev Lo van a complementar Ya tenemos Ya podéis ver Ya podemos empezar a ver Unidades nuevas Que me imagino que antes o después Saldrán también como miniaturas En el Wargame No recuerdo originalmente Que alguien me corrija Si me equivoco Alguna unidad tan grande Como es este oso gigante De hielo o piedra Os avisaba hace tan solo unos días Porque se podía ver En la esquina del teaser Que efectivamente esto iba a ser Una realidad Os comentaba Oso gigante Oso titánico Para Kislev No teníamos nada semejante Nada parecido A lo que sería Bueno Del nivel de un tanque de vapor De un terrosaurio Y ya me puedo imaginar A la vuelta de unos meses Todos estos Deathstacks Que vais a poder estar haciendo Para acabar la campaña Con toda La fuerza posible Por cierto Os dejo un link abajo En la descripción Para que podáis ya Reservar el juego En Instant Gaming Y con ello Al mejor precio Apoyando al canal Tres puntos Que me han llamado La atención en este trailer Para empezar Veíamos alguna especie Como de lobo del hielo De estos que a lo mejor Tienen Norska De parte de Kislev Es posible que veamos Alguna unidad Y que no haya sido Una libertad así creativa Una licencia creativa Esto tendremos que verlo Porque actualmente No es que no os lo pueda decir Es que no lo sé Ni yo Y luego podíais ver También a una chica Con un oso Muy posiblemente Os preguntéis Esa chica quién es Yo creo que no es nadie En particular Sencillamente Es un personaje random Que han escogido Para que sea un poco El nexo de las escenas Y demás En todo caso Y aquí viene el tercer punto Si me pregunto Quién es ese paladín del caos Que parece ser Que lidera Las tropas Al norte de Kislev Está hablando algo De como Que era un desterrado Y demás Que los débiles Están aferrados al poder Me imagino Que puede ser Alguna especie De candidato Personaje Enfrentado A Katarin Pero no Acabo de reconocerlo También os digo Que podría ser Perfectamente nuevo No habría ningún problema Con que lo fuera ¿Qué te ha parecido Todo este gameplay Tráiler? Déjame un comentario Abajo del vídeo Y sin más Mañana Nos vemos Suscríbete Si no lo estabas Un saludazo Un abrazo Nos vemos Chao Chau Chau